1, 2, 3, 4 Me puedes preguntar Que como fue el final Si recuerdo algo mas La misma situación Y el mismo corazón Que ya no puede mas Y hoy te tiembla la razón Te quiero ayudar Y tu me dices que no Y siempre hablabas del final Y ahora te mueres por volver Y echar el tiempo atrás Y siempre es asi Y todo cambia sobre ti Y ahora te mueres por volver Y el silencio no es perder Y ya no sabes donde estas Y donde puedas descansar Solo te mueres por volver Tantas ganas de llorar Me dicen la verdad Me dicen la verdad Me transformo en placer Que el tiempo abandono Y ya no aguantas de llorar Y ya no aguantas el dolor Y ahora te mueres por volver Y el silencio no es perder Y ya no aguantas el silencio no es perder Y ya no sabes donde estas Y ya no aguantas el silencio no es perder Y ya no aguantas el silencio no es perder Y ya no aguantas el silencio no es perder Y ya no aguantas el silencio no es perder Gracias por ver el video.